bienvenido a este tercer episodio del canal en el que por fin partimos en ruta hacia otro estado ya la aventura inicia de cajón y este capítulo va a brillar porque fue muy tardado este trayecto y realmente ya verás por qué las primeras impresiones del viaje la verdad es que todo va muy tranquilo cali va acostadita disfrutando el sol nos seguimos acoplando ella y yo finalmente somos un equipo y tenemos que caber lo mejor posible ella no puede poner su hocico en la parte de enfrente porque está la llave de hecho estoy pensando poner ahí quizá un cojín citó no sé pero encontrar en la forma salíamos del estado de morelos yo claramente no soy el motociclista más experimentado pero con lo que sabía y estábamos listos para aventarnos al ruedo así que a darle gas seguramente nos faltan muchísimas horas pero ni modo está divertido el estadio traigo un taxista desesperado atrás brother traigo a mi hermosa calle aquí atrás obviamente no voy a acelerar perro si no me dejo presionar por los micro buseros de pantitlán que me presiones tú no chavo chavo estás chavo pásale padrino es más hasta me voy más lento papá no es cierto aquí tenía que acelerar un poquito ay cabrón como odio estas bolitas ay cabrón todo bien mi amor todo bien a la izquierda y luego a la derecha wow dato curioso me encantan los estadios algún día voy a visitar espero todos los estadios de méxico y bueno yo en mi inexperiencia como motociclista creí que la clave para este viaje iba a ser darle muchos descansos a la moto error estamos haciendo parada técnica la nena y yo empezamos el camino por la libre hacia puebla y esto trajo nuevos olores para cali y para mí nuevas experiencias con la moto prácticamente yo estaba aprendiendo a la fuerza después de baches subidas y bajadas y bueno prácticamente muchos kilómetros sin ver otros carros o motocicletas lo que pasó fue que tomamos un refrigerio en esta tienda claro otra parada técnica aprovechamos la parada técnica y compramos la comida el día de hoy estoy esperando que le den plátano si es niña es que a cali no le gusta comerse todo el día todo en un trozo grande no es fan del plátano porque si lo hacen cachitos que es no no lo saco no es fan del plátano no me gusta no hay no hay no hay se le puede nada no hay nada no hay ¿Ven? ¿Ven? y bueno prácticamente Realmente el paisaje era muy parecido, camiones, uno que otro tractor y para no hacerte este video pesado con cuatro horas de lo mismo, hagamos un salto en el tiempo. Y así llegamos a Totonilco. Justo al terminar el pueblo de Totonilco, uno se encuentra a la derecha con la autopista, me parece de cuota, hacia Puebla. Entonces, ahora sí se venía lo bueno. Y bueno, una vez pasando a Totonilco, yo creía que una buena idea era darle otro descanso a la moto a mitad de la cuota. Claro, mala idea, pero para esto no hay video, así que tendrás que confiar en mí. Pero pasó. Te amo. Estas paradas técnicas las hago prácticamente para que Cali y la moto descansen, pero no me estaba dando cuenta que me estaban tomando de 20 a 40 minutos. Esta vez en la gasorinería Cali aprovechó para hacer mucha popó. Lo salvé, para hacer mucha popó. Y también muchos niños se acercaron y preguntaron cómo Cali viajaba. Esto también quita tiempo, no me incomoda. Y ojo, aquí fue el primer lugar donde nos tomaron una foto juntos y nos sentimos rockstar, papá. Estoy esperando a que haga pipí. De hecho, estaba buscando dónde hacer pipí. Ahí va. O tal vez no. No hacer pipí. Claro, eso. O popó. Muy bien, mi amor, espérame. Dejo, recojo la popó. ¿Lista? ¿No va a hacer pipí? ¿Más popó? Ok. ¿Lista? El día había empezado muy temprano. Y con tantas paradas técnicas, el día se estaba alargando nosotros sin saberlo. Pero bueno, ya estábamos entrando a Puebla y es hora de ganarse. ¿Verdad, mi amor? Bienvenidos a Puebla, mi amor. ¿Conociste otro estado? Pueblita, 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 Pueblita. Eso nos pone cada día más cerca de la meta. Bueno, el inicio de la meta. Esto no es mi meta, esto. Pero es un paso importante. Es un medio. Puebla no es el fin. Pero bueno, seguimos aquí en ruta. Y venían curvas. Y curvas. Y más curvas. Y el problema de estas curvas era que a veces los camiones hacen muy abierta la vuelta. Y esto te pone en peligro. Entonces tengan cuidado ahí. Lo que iba descubriendo poco a poco es que los perros se hacen a uno. Y Cali se adaptó rápido a la moto e incluso iba dormida en muchos tramos. Los kilómetros se iban pasando. Incluso nos tocó ver un incendio. Pero Cali estaba perdida. O estaba soñando con huesitos, con pollo. O jugando con perritos. Pero yo estaba muy tranquila y eso pues me daba mucha calma la verdad. ¿Y qué creen que viene? Sí. La octava parada técnico. Y así por fin llegábamos a Tlixco. Pero yo ya sentía a Cali un poco desesperada. Y la verdad es que yo también. Ya eran demasiadas horas a bordo de la moto. Y el calor ya era un poco insoportable. El hambre y todo. Ya te imaginarás. Ya vamos a llegar. Lo que yo no sabía es que de Tlixco, a donde yo iba a acampar, se llama Metepec. Y de Tlixco a Metepec hay pura subida. Entonces esto pasó en plena subida con carros atrás. ¡Qué pedo! Esta al ser mi primera experiencia en un viaje largo, ya me estaba estresando. Y en esta parada técnica me di cuenta de algo quizá peligroso. Bueno, muy grave. La mochila de Cali se había roto. En cualquier momento se pudo haber caído y agradecido con el de arriba. No pasó nada. La estoy sufriendo, mi amor. Ayúdame. Ayúdame. La estoy sufriendo ahorita. Ayúdame. Espérate. Mierda. Ayúdame. por favor así no, así no así que después de casi 7 horas de trayecto en un trayecto que se hace en 2 horas calor, cansancio, la moto con yo esperaba sin problemas llegamos al campamento yo solo quería ya comer y dormirme pero faltaba mucho para eso viene colgando entonces es es un estrés vas para abajo, corre si porque se hunde y se va a ir del lado en la noche ay dios santo ya llegamos ay que corra la nena ahora debes de saber que me gusta el chocolate entonces guardé un chocolate en mi nalga antes de que empezara el trayecto y oh sorpresa el chocolate se me olvidó sacarlo y traía toda la nalga enchocolatada vamos llegando y estaba guardando un chocolatito se me olvidó que lo había puesto en mis nalgas y ya está todo derretido y obviamente mis nalgas todas llenas de chocolate caray y después de llegar bajar todo colocar la tienda yo solo quería comer y dormir ya estaba harto la verdad pero bueno faltaba un poquito para eso este es el primer día de campamento estoy poniendo todo rápido porque nos debe quedar como una hora de luz entonces tengo que apurarme y hacer de comer porque muero de hambre y al fondo está Cali y a ver qué show vamos así que una vez bajadas las cosas tocaba poner la tienda preparar comida y por ese momento yo ya estaba harto ya no podía más y como una clave en este viaje es ahorrar yo no quería pagar 70 pesos por tres pedazos de madera seca así que una vez puesto el campamento preparado los alimentos me puse a recolectar madera para encender una fogata yo ya estaba muerto entonces a este nuevo estilo de vida de pila entonces a este nuevo estilo de vida entraba de lleno un trayecto muy largo y mi primera acampada la primera noche la wow mejor espérate al siguiente capítulo que te parece ya sabes suscríbete danos un like compártelo por favor para que esto crezca y llegue a la gente que pues le gusten los perritos las motos y la fotografía y nos vemos en el siguiente capítulo que seguramente yo ya lo sé mejorará mucho cuídate mucho te mando un besito en tu mollera mamá Ale todo bien los quiero y ya que te mando un besito y que te mando un besito ¡Suscríbete!